Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, continuamos en las tierras de Silver Rides donde he abatido dos diamantes, un troll y otros lances que podéis ver y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en el lago del valle suizo, vamos a ver, mira, ahí tenemos unos pavos, una hembra y un macho, y a un nivel 3, vamos a hacer el lance con el 22 Calibramos, apuntamos y 1 y 2 Madre mía, salen volando ahí, había por lo menos otros 7 o 8 pero no puedo hacer ese lance, escuchamos una llamada de advertencia de un ciervo mulo a ver si lo vemos Tiene que estar escondido detrás del árbol, vamos a ir andando para no asustarla, a ver si podemos hacer el lance Mira, ahí lo vemos, pequeñito, un nivel 2 pero vamos a coger nuestro 30-06, apuntamos y disparamos abatido, y ahora vamos a recoger a nuestros pavos Venga perrete, búscamelos Ya sale perrete ahí como una asalación Dirigiéndose a la orilla del lago Vamos a ver Nos está llamando ya Ya los ha localizado Vemos los dos pavos ahí abatidos Ya no sé ahora mismo cuál es cuál, puesto que al resaltar al ciervo mulo hemos perdido el resalte del macho Vamos a ver Esta es la hembra, nivel 1, 3,50 Y vamos a puesto a nuestro nivel 3 Relogeamos a perrete un poquito, que no le baje la amistad Un diamante, 4,60 Vamos a disecar nuestro diamante y vamos a recoger al Al ciervo mulo, venga perrete, vente conmigo Que tiene que estar por aquí Vamos a seguir andando, puesto que en esta zona podemos encontrar muchos animales Incluso muflones El de las montañas Algunas cabras también suelen bajar, pero a otras le distinta Y pumas Aparte también de los ciervo mulos Vamos andando A ver si lo localizamos, vamos a tirar perrete que lo localice Vamos a ver Si, ya sale perrete Ya sale perrete corriendo Lo vemos ahí Y vamos a recoger a nuestro ciervo mulo nivel 2 Era muy chiquitito, pero bueno Un lance es un lance y una pieza abatida es una pieza abatida que no va a dar dinero Vamos a mirar Mira, allí vemos un pavo con peso máximo Nivel 2, seguramente sea un oro Vamos a hacer un lance largo con el 22 A ver si podemos Bien, le hemos dado A 200 metros Así que vamos a recoger ahora A nuestro mulo Que perrete nos está llamando Perrete nos llama Vamos a ver Vamos a ver que lo tenemos ya contorno Escuchamos una llamada de advertencia de un De un muflón A ver si podemos localizarlo Pero no, no lo vemos Tiene que estar Detrás de la vegetación Y bueno, vamos a correr un poquito para recoger a nuestro A nuestro ciervo mulo Tiene un mulo ensangrado Una cuerna muy pequeñita Una plata 134,60 Voy a intentar a ver si localizo al Al muflón Y si no localizo Pues iremos Iremos hacia el sur A ver que nos depara aquí la caza Acerca del lago Aquí en el valle suizo Vamos a mirar Mira, ahí vemos más pavos Otro pavo por donde estaba El que disparamos lejos Apuntamos y Disparamos Ha batido Ese habrá sido a unos 180 metros Más o menos Vamos a mirar Mira, ahí vemos más pavos 300 metros Voy a intentarlo Voy a intentarlo Pero No sé si lo voy a conseguir Está muy largo Respiramos Disparamos Pero vaya No veo donde cae la bala No puedo corregir No, no voy a hacer mallanzas A este A este animal Puesto que no veo donde impacta la bala Si hubiera donde Donde hubiera impactado la bala Podría haber corregido Pero de esta forma Hemos gastado dos Dos balas Bueno, y es un pavo tampoco Es un gran trofeo Pero bueno Vamos a seguir mirando Por la orilla Vemos ahí que los pavos ya salen corriendo Se han asustado Así que vamos a recoger a los dos pavos Que tenemos aquí Vamos a ir andando Sin correr Porque nos podríamos encontrar Cualquier otro animal Desde un puma O una cabra Como he dicho antes Venga, parrete Los hábitats De la zona de comida De los pavos Venga, parrete Vente conmigo Búscalo bien ahí Que tiene que estar ya cerquita Nada Así que sin encontrar los perrete Vamos así que marcando los hábitats Para que luego se nos quede En nuestro mapa Venga, parrete 20 Que no tiene que estar muy largo Aquí los dos pavetes Vemos ahí los contornos Yo creo que ya Ya estamos muy cerquita Sí Vemos los contornos amarillos Ahí con las formas del este Vamos a decirle que lo busque Ahora sí Parrete Los va a encontrar bien Ya sale corriendo Y llega el primero Vemos los dos muy cerquita Sí, están Uno al lado de otro Un oro 4,30 A 206 metros La verdad es que Ha sido un buen disparo Un disparo bonito Y vamos a ver el otro A ver qué puntuación tiene Otro oro Cuatro puntos justos A 189 metros Pues voy a mirar Vamos, voy a poner el mapa mejor Os pongo un mapa Ves aquí en el valle suizo En el lago Busco por la orilla Y si no encontramos nada Pues a ver qué tenemos allí Un mulo Un mulo nivel 3 Pero eso está muy largo Para hacer ese lance Así que voy a mirar Por si teníamos otro animal Por aquí cerca No vemos nada Pues yo creo que vamos a A tener que Que continuar con la caza Nos hemos bajado ya Aquí a Tierra de Pumas Vemos un grupo de Elviendo de las montañas Un macho nivel 4 Con buena puntuación Así que vamos a hacer el lance A distancia Calibramos a 300 metros Vamos a ver Respiramos Y Disparamos Le hemos impactado en el pulmón Sale corriendo el animal Las hembras que estaban con Con él Salen todas huyendo Ya vemos que ha caído ahí Así que vamos a A acercarnos a recogerlo Vamos a ir sin correr Puesto que aquí podríamos también encontrar A un oso O un mulo O incluso a un muflón Vamos andandito Despacito Vemos que está Ya Ya ha batido nuestro animal Y sin prisa Pues nos acercamos A recogerlo La verdad que Esta zona Que baja desde Desde el Valle Suizo Todo Todo recto Hasta Hasta el funicular La verdad que es una muy buena zona de caza Y me gusta mucho Yo siempre que empiezo en estos mapas Empiezo por el Valle Suizo Vemos allí las hembras Y continúo hacia el sur Y al llegar a estos lagos Pues la verdad que siempre se han hecho Buenas capturas Y buenos animales Escuchamos Una llamada de una hembra De ciervo mulo Vamos a mirar No vemos nada Continuamos andando Venga Perrete Búscamelo Perrete va andando Por ahí No lo encuentra Mira ahí viene un mulo Ahí viene un circo mulo No nos ha visto Chiquitito Vamos a ver Y Vale Eso es por ese por medio Lo hemos impactado bien Y ya está muerto Era un nivel pequeñito Nivel 2 Nivel 3 Ahora lo veremos Cuando Cuando lo recojamos Y efectivamente Un nivel 3 183 Un 10 Y vamos a A recoger A nuestro A nuestro elk Nos vamos Aquí también Por el Por el gps Porque el perrete Se nos ha quedado inactivo Venga Perrete Vente conmigo Venga Búscamelo ahora A ver si lo encuentras Que no No está muy lejos Ya vemos ahí Como sale el perrete Corriendo Vamos a mirar Por los prismáticos Por si pudiéramos Hacer otro lance Y vemos Una hembra de mulo Que sale huyendo Y ya vemos El contorno De De nuestro elk Vamos a lo que la perrete Venga Sítate ya Que lo ha encontrado Y a ver Que puntuación Nos Nos arroja Vamos a ver Ya Un oro 387 con 10 Una cuerna Muy bonita La verdad Y os voy a poner El mapa Donde ha sido Abatido A ver si En tierra de pumas Bajando de norte Al sur Miramos A ver si Véramos Algún otro animal Y si no Pues Vamos a A continuar Con la caza Nos hemos venido A proponer el lago Vamos andando Mira ahí tenemos Un búfalo A ver si lo podemos ver Un 5 media Un 5 media Así que vamos a Avanzar agachados Para acercarnos A ver si puedo hacer El lance con el arco A una distancia De 70 80 metros La rete viene A nuestro lado Vamos despacito El aire No nos va a molestar Marca nuestro Nuestro visonte americano El peso máximo 1.200 kilos Vamos a ver Que tenemos el arro Por medio No quiero hacer ruido No voy a ser Que se espante Mira ahí lo tenemos Pero este arbolito No se estorba Vamos despacito Lo miramos Todavía 100 metros Un poquito más cerca A ver si nos podemos acercar Para hacer el lance Con el arco Y la flecha De 600 Y ahí está Tranquilito Nuestro animal Vamos a ver Se nos ha levantado Voy a coger el rifle Voy a coger el rifle 300 Apunto Y Disparamos Le hemos impactado Quería hacer el lance Con el arco Pero mira Ahí vemos otro Que sale corriendo Vamos a ver Se nos para un poquito Y vaya Perrete Se nos ha puesto En medio Perrete No puede disparar Y ahora 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 hemos podido disparar Vaya Estaba Perrete delante Y La verdad es que El juego impide Que disparemos A nuestro animal Pero bueno Hemos conseguido Hacer el lance Yo quería haber hecho El lance Con el arco Pero al levantarse así Me he puesto nervioso Y sinceramente Me he equivocado Y he tocado La tecla Del Del 6 Donde tenía Donde tenía El 300 Vemos el impacto Del otro Del nivel 3 Vamos a ver Perrete ya lo está buscando Vemos el sangrado Si le hemos atravesado Uno o dos pulmones Ya vemos El contorno Del animal A ver Que puntuación Nos arroja Ya nos llama Perrete Que lo ha encontrado Vamos a ver Si Una plata 116 Con 30 Le hemos dado En un pulmón Nada más Nos hemos atravesado El otro Y ahora vamos a A recoger El nivel 5 Venga Perrete Vete conmigo Vamos a ir corriendo Ahora No nos importa Venga Perrete Búscamelo Vamos a ver Perrete Ya lo ha encontrado Ya vemos el contorno Y vamos a ver La puntuación De nuestro Nivel 5 Que yo creo Que si Nos va Roja diamante Puesto que Marcaba 271 De puntuación Máxima Y bueno Sabemos que Esa puntuación No lo va a alcanzar Pero bueno Efectivamente Un diamante 242 Con 70 Muy buen Disparo Y vamos A disecar A nuestro diamante Y os voy a poner El mapa Véis aquí El tropezón En el lago Saliendo del puesto Siguiendo todo Todo el camino Y vamos a mirar Si hay algún otro animal Y si no Continuaremos la caza En otra parte Nos hemos desplazado Al norte Ahí delante Tenemos una cabra Mira Un nivel 5 Vamos a coger El 30 a 06 Nos ha visto el animal Sale huyendo Pero no nos vamos A poner nerviosos Y vamos a A perseguirlo Cueste lo que nos cueste Sabemos que Las cabras Pegan una carrera Después van trotando Y después Irán andando Así que vamos A ver sus huellas Y a ver Donde nos Donde nos depara Que se quede el animal Y podemos hacer el lance Sabemos que estamos Aquí en lo alto De la colina Esta Ya allá abajo Nos queda más que un valle Así que vamos A tener La visibilidad Perfecta Nos vamos a echar Un poquito de repelente Porque ya no sé si Antes es que nos ha visto O nos ha olido Escuchamos a un puma Aquí a nuestra derecha Pero nosotros Nos vamos a centrar En nuestro Nivel 5 Así que vamos a A buscar sus huellas Aquí van andando Así que Un poquito más A la izquierda Encontraremos Vamos a mirar No vemos nada Pues nada Vamos a A ver si seguimos Las huellas Y localizamos Cuando ha salido Corriendo Y lo único Que tenemos que hacer Es Es seguirlo Armanos de paciencia Y despacito Sin hacer ruido Y sin correr Si hubiera sido Un Un bisonte De la llanura Si podríamos Haber Haber corrido Un poco Puesto que La verdad Es que esos animales No corren mucho Pero esto sí Así que Ya vemos Ya hemos encontrado La huellas Donde salía corriendo Llegamos aquí Allá abajo Tenemos un Un valle Y vamos a mirar A ver si Lo localizamos No lo localizamos Pues continuamos Andando Siguiendo sus huellas Despacito Porque sabemos Que va a ir Va a ir hacia abajo No creo que Se vaya hacia arriba Vamos a ver Nos avisa Aquí quiere que Al encontrar unas huellas Pero nosotros Tenemos otras Que son más importantes Un nivel 5 Puede ser Sinónimo de diamante Aunque también Puede ser un troll Ya lo veremos Si conseguimos Localizarlo Y si conseguimos Abatirlo Pues nada Seguiremos Andando hacia abajo Mirando por los Prismáticos No vemos nada Nos vamos Allí a por sus huellas Andando Tranquilitamente Mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Allí lo tenemos A una buena distancia Así que Ya que lo tenemos Localizado Pues Seguimos Seguimos sus huellas Y andandito Despacito Aunque el aire Nos viene De A favor Y entonces El animal No puede oler Pero como hemos tenido La precaución De utilizar El repelente Mira Ahí se ha parado Ya se ha parado Está atento Está nervioso Así que Así que Vamos a acercar Un poquito más A ver si podemos Conseguir una buena distancia De 150 180 metros Para hacer Enlace Venga Venga aparentemente Conmigo Anda Que estás un poquito Un poquito Distraído hoy Te me dispersas Mucho Vaya Ahora no lo localizo Pues nada Avanzaremos Un poquito más A ver si localizo Nuestra cabra Donde estaba Un poquito más Hacia la izquierda Quizás Pues nada A buscar otra vez Las huellas Ya seguimos Ya vemos aquí Las huellas Vamos a mirar No vemos nada Vamos a ver Mira Allí lo tenemos Allí ya lo tenemos Bien Ya lo tenemos localizado Lo que pasa es que tenemos Ese árbol en medio A ver si podemos subir Un poquito Ahora Ahora ya tenemos Una buena Visibilidad Pues solamente nos resta Ir avanzando Poco a poco Venga Que le baja La amistad a Zaparrete Y no es bueno Lo tenemos ahí Está así Nervioso el animal Nos vamos a agachar Un poquito ahora Vamos a ver Yo creo que ya Vamos teniendo Una Una distancia Más o menos Óptima Vamos a seguir Mirando Vale Todavía 200 metros Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Un poquito más Ya Ya Así Agachaditos Vale Está muy bien Despacito Sin prisa Las prisas No son buenas Yo creo que ya Vamos teniendo Una distancia Más o menos Aceptable Intentaré Acercarme Todo lo posible Vamos a ver La geografía Todavía no Nos permite La ventaja De estar nosotros Un poquito más Más alto Yo creo que ya Ya Ahora Ahora ya A ver si no No Ya se nos baja Mucho Se nos baja Mucho el terreno Cogemos El 30-06 Apuntamos Y Disparamos Le hemos impactado En un pulmón Y ahora si Vamos corriendo Por él Lo que no hemos corrido Antes Lo vamos a correr Ahora Puesto que ya sabemos Que hemos impactado Nuestro animal Venga Parrete Búscamelo A ver si es capaz Aunque estamos Un poquito lejos No No lo encuentra Todavía Parrete Estábamos muy lejos Pero nos vamos A guiar Con nuestro GPS Se Parrete Se nos ha puesto Inactivo Habrá que Que decirle Baja Esta Venga Parrete Búscamelo Le sirvamos Un poquito Le animamos Ya hemos visto Que ha subido La La amistad Y Parrete Se va Directo Hacia él Sabemos Por nuestro GPS Que está En nuestra Izquierda Pero vamos A dejar Que Parrete Lo localice Antes Y ahora Cuando llegue Ya Llegamos A la altura Más o menos Bajaremos Hacia abajo Ya nos llama Tarrete Y vamos A recoger Ya vemos El control De nuestro Animal Y a ver Que Que puntuación Nos arroja La verdad Que ha sido Un lance bonito Puesto que ha salido Huyendo Y lo hemos Perseguido Sin correr Con paciencia Como se tiene Que cazar Y ya estamos Llegando A nuestra Cabra De las Cosas Vaya Un troll 105 Con 70 Por dos Puntitos Puesto que El diamante Nos da Zona 107 Pero bueno La verdad Es que es un animal Bonito Y lo voy A disecar Y os pondré El mapa Donde ha sido Abatido Que vamos A perrete Y vemos El mapa Ves Así Entre dos La zona Entre dos Lagos Y yo creo Que voy A montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima